Hoy estamos administrando más de un billion de dólares en activos, eso quiere decir más de 140.000 clientes. Nosotros estamos alineados y construimos un producto para que las personas puedan construir patrimonio. ¿Por qué la gente, la mayoría, no invierte y no cree? Es proporcional a la educación financiera. Tu calidad de vida mejora cuando tus finanzas están más ordenadas. Primer consejo para la gente, si tienen dinero en efectivo... en el banco o bajo el colchón, tiene que estar invertido. ¿El fondo de emergencia iría a hacer cuánto? Entre 3 y 6 veces tu sueldo. Tomando opción inmediata, alguien que va a empezar en este mundo. ¿Qué es lo primero que tiene que apuntar? Empezar lo antes posible, empezar con lo que sea. En varios lugares, como en Fintor, se pueden empezar con lo que tengáis. Mil pesos, o sea, no necesitaría ninguna fortuna para empezar. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Haciendola.com. Hoy día tenemos a un invitado de aquellos peso pesado. Creo que hoy día un invitado de alta potencia intelectual, que sabe mucho de inversiones. Tenemos a Omar Larre, Chief Investment Officer de Fintual. Así que antes de tirarte es flore, Omar, quiero que tú mismo nos cuentes qué eres y qué haces. Bueno, gracias por la invitación, Oscar. Gracias por esa presentación. Fue bastante, digamos, muchas flores para mí. ¿Y todavía no tiraba flores, Omar? Ya. Pero, a ver, ¿quién soy? Yo soy, bueno, estudié Ingeniería Civil Matemáticas. Tengo un magistrado en Gestión de Operaciones. Pasé muchos años de mi carrera trabajando en el mercado financiero tradicional. Y en algún momento de mi vida, alrededor del año 2016, 2017, cambié mi vida a emprendedor. Fundé Fintual, que entrega soluciones de inversión a todas las personas, con otros tres socios más. Y aquí estoy, ya muchos años después, siguiendo el trabajo de emprender, que tú sabes que es complicado. Sí. Oye, aquí, Omar, muy tranquilito, pero yo te voy a tirar las flores y voy a tirar un par de logros. Omar, tú mismo, ¿cuánto dinero está...? O sea, ¿cuánto dinero hoy día está manejando Fintual? Hoy estamos administrando más de un billón de dólares en activos. Eso quiere decir más de mil millones de dólares de más de 140.000 clientes que tenemos entre Chile y México. Así que estamos bien contentos porque ya nos ponen las ligas de administradores, digamos, relevantes. ¿Y por qué la gente elige Fintual para administrar su plata, para ahorrar, para invertir? ¿Cuál es la filosofía que hay detrás? Creo que la gente lo que aprecia es un producto simple, con bajas comisiones, que esté alineado con las personas. Nosotros estamos alineados y construimos un producto para que las personas puedan construir patrimonio. Y creo que los usuarios aprecian eso, que es un producto alineado con tu meta de crear riqueza. Así que a la gente le gusta, se queda ahí. Tenemos buenos productos financieros, así que yo creo que por eso. Oye, Omar, creo que estábamos planeando harto este capítulo en la previa y queremos que esto sea como una guía, bien el ABC de las finanzas personales e inversiones para personas y para emprendedores. Ese es el propósito de este capítulo, con esa energía vamos a estar entregándole este contenido. ¿Y por qué a la gente le debería importar este tema, el de finanzas personales e inversiones y ahorrar? Creo que a la gente le debería importar este tema porque tu calidad de vida mejora cuando tus finanzas están más ordenadas. El estrés baja. Ese es un ejemplo principal. Y además puedes realizar algunas metas que tienes. Pueden ser metas como viajar a otro país, pueden ser metas como comprar una casa o un departamento o un auto. Estudiar, emprender también es una meta porque uno a veces tiene que renunciar a un trabajo fijo. Entonces, te permite ciertas metas financieras, te permite mejorar tu jubilación o pensar en tu jubilación. Y te permite tener menor estrés. Así que eso es igual importante. Ese es lo bonito. Y los mayores, si podemos hoy día empatizar con la gente, alguien que no tiene idea de manejo plata. ¿Cuáles son los mayores dolores que tú veis que sufre una persona promedio con sus finanzas? Bueno, las finanzas personales son, bueno, como lo dice su nombre, es algo bien personal. Es algo bien que depende mucho de las circunstancias de cada persona. Depende del nivel de ingreso de cada persona. Depende de cuántas cargas legales tengan en la práctica. Si tienen muchos hijos, pocos hijos, lo que sea. Pero uno de los mayores dolores es no saber qué hacer. O sea, tener desconocimiento de los productos financieros, de cómo funcionan. Y yo no hablo solo de los productos financieros para invertir, sino que también para endeudarse. Porque hay personas que necesitan tomar deuda. Yo creo que incluso en cierto grado es sano tener un poquito de deuda para poder realizar algunas cosas. Pero hay gente que no, que no sabe cómo tomar deuda. Y ese es un problema, por ejemplo. No conocer los instrumentos para tomar un crédito. O no conocer qué instrumentos se necesitan para ahorrar o invertir. No conocer el lenguaje. No conocer el lenguaje, qué es una tasa de interés. Qué estáis firmando. Cómo funciona la inflación. Qué estás firmando. Las infracciones, los plazos, todo. Las multas por pagar después un crédito, qué sé yo. Entonces queremos llevarle luz a toda esa gente que hoy día no lo comprende. Y también a los que quiera comprender a full este mundo. Oye, ¿por qué la gente, la mayoría, no invierte y no cree? ¿Por qué tanto como miedo con ese mundo? Yo creo que es proporcional a la educación financiera. En mercados desarrollados, con educación financiera desarrollada, las personas invierten mucho más. O sea, en Suiza, por ejemplo, un ciudadano promedio común y corriente. No estoy hablando de un millonario en Suiza. Estoy hablando de un ciudadano promedio. Tiene más de 10 distintos productos financieros o bancarios. Y porque tiene una cultura de cómo funciona el sistema. Yo creo que hay mucha gente que le tiene miedo porque no sabe cómo funciona. O sea, es una cosa de educación, una cosa de cultura. ¿Y cuál es la mayor barrera para partir? Creo que es, primero, aprender un poquito de qué funciona. Confiar al menos en que hay ciertos instrumentos y ciertos actores del mercado financiero que son los correctos para considerar cuando uno parte, que son los actores regulados. Afortunadamente en Chile nosotros tenemos un regulador en el sistema financiero, que es la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Que hace un trabajo bien arduo en regular a ciertos actores. Hay actores que están fuera de la regulación. Hay tanto actores que prestan dinero o que están en el mundo de las inversiones que están fuera de la regulación. Quizás, naturalmente, hay que aprender a ignorarlo, especialmente si una persona no tiene conocimiento financiero. Al ojo, ¿cómo se dice si está regulado o no? Estás inscrito en la CMF. Las entidades reguladas, como Fintual, tienen una inscripción y uno puede buscar en la página de la CMF. En Google, digamos, CMF y la institución que están buscando. Por ejemplo, si uno pone CMF Fintual, aparece la inscripción de la Administradora General de Fondos, que es la que administra los fondos. Pero, ¿por una persona común y corriente que te metes en la página de eso y revisas en el footer si dice aprobado por la CMF? No es suficiente. Tiene que estar... O sea, aparte de que la página... ¿Cómo yo así simple puedo saber si es legit o si es que es algo medio turbio? Tienes que ir a la página de la CMF y encontrar la inscripción de la institución que sea. Ya sea una financiera, un banco, una administradora de fondos, como en el caso de nosotros, un asesor de inversiones, los asesores de inversiones se tienen que inscribir en la CMF. O sea, si tú vas a recibir asesoramiento de alguien, sí o sí quieres que esté regulado por la CMF. Tiene como un certificado. Es lo ideal. Tiene un certificado y tiene una inscripción en la CMF. Tal como, digamos, que se yo, los autos tienen una... Y con eso va a actuar de buena fe. Eso quiere decir que tiene... Bueno, depende de qué institución, pero lo más simple, digamos, lo más simple que está regulado son los asesores financieros. O hay otras cosas también simples, como, qué sé yo, los corredores de seguro y todo. Pero al menos tienen ciertas certificaciones de que conocen lo que están vendiendo, de que deben actuar en favor del cliente, que deben cumplirse ciertas reglas y que están expuestos a tener multas. Y a tener multas altas si es que no hacen eso. Eso es crítico. O sea, ¿y eso existe hace ahora poco? La inscripción de los asesores hace poco, pero la inscripción de administradores generales de fondos, corredores de bolsa, bancos, que son, digamos, el núcleo más grande del mercado financiero, existe hace muchísimos años. Nosotros en Fintual nos inscribimos en el 2017 como administradores generales de fondos. Y todos ellos tienen que cumplir con velar por los intereses del cliente. Sí, y las administradores de fondos en particular, por ejemplo, para darte un ejemplo, son inscripciones bastante más complicadas. Tienen que cumplir con capital y patrimonio mínimo de funcionamiento. Tienen que tener seguros contratados que cubren ciertos casos de cómo funcionan los fondos mutuos, por ejemplo. Tienen que tener reglas de lavado de dinero. Tienen que tener muchas, muchas, muchas cosas. Pasó por la SMF, es algo pruebo. Es algo que al menos te va a dar un certificado de calidad y de que tiene un funcionamiento mínimo. Y entre más, digamos, entre más complejo es la institución financiera, más barreras tienen. Oye, saltemos al ABC de las inversiones y de las finanzas personales. ¿Cómo partimos en este mundo? ¿Cuál es el principio básico que rige todo esto de la...? El principio básico es que... Si te están cantando este capítulo, Recuerda que tenemos mucho material gratis y de valor por compartir. Cómo lanzar tu e-commerce, cómo hacer anuncios geniales, vendedores, los mejores mails de Greenglass, cómo escribir persuasivamente y hacer guiones para que cuando hagas videos y correos, vendas mucho. Todo eso está gratis en haciendola.com en la página de recursos, en el link que te dejamos en la descripción de este video. Una persona, digamos, en sus finanzas personales, tiene ingresos que pueden ser su sueldo o puede ser plata que recibe por un negocio que está haciendo y tiene salidas o egresos, que son los costos de su vida, que pueden ser pagar el arriendo, pagar su comida, pagar el transporte, etc. Y entre medio lo que va quedando adentro es el patrimonio de la persona. El patrimonio se divide básicamente en dos. Son los activos. Los activos son cosas que tienen valor. Cosas que tienen valor y que ojalá ese valor crezca en el tiempo. Por ejemplo... Podemos hacer aquí una pequeña guía para la gente. Se la vamos a poner ahí en el video, ¿cierto? Ah, ya. Como los distintos tipos de activos. Sí, ya, sí, sí. Estos son activos financieros. ¿Tiene que ver? Tiene que ver, tiene que ver. Uno puede tener, digamos, como una persona, puede tener activos que pueden ser activos financieros como los que están acá, que son efectivos, tu empresa, acciones, que son, digamos, parte de una empresa, ETFs, que son fondos que están listados en bolsa, pueden tener departamentos de inversión, tu casa es un activo, bonos, depósitos a plazo. Esa es la parte como a qué le puede echar mano una persona. Esos son los activos. Como distintas cosas que pueden invertir en activos. Claro, y que además, generalmente, como los activos de inversión, van creciendo en el tiempo. La gracia de los activos es que te generan más dinero. Generalmente, la gracia de los activos es que tienen una capacidad de generar más ingresos. Ya. O tienen un valor intrínseco que sirve para echarle mano al menos. Por otro lado, están los pasivos. Ya. Que son las deudas. Ajá. ¿Y? Y tu patrimonio es la resta entre cuántos tienes en activos y cuántos tienes en pasivos. Y lo que entra son los ingresos y lo que sale son los ingresos. Entonces, ¿cuál es la meta de una persona? Que su patrimonio, que son los activos menos pasivos, suba. Y eso lo puede hacer de dos formas. Ajá. O ahorrando e invirtiendo más. Ajá. O pagando sus deudas. Claro. Y con eso vas a tener más tranquilidad, menos estrés, más capacidad para cumplir sueños, para capacitarte, para pagar las cosas que necesitan en el futuro. Ajá. Entonces, hemos aprendido algo que yo creo que el común de las personas yo creo que no piensa en términos de activos, pasivos y patrimonio neto. No, pero al menos debería pensar en términos de patrimonio. Patrimonio, en términos generales, es tu riqueza. Y uno, más o menos, institutivamente entiende que entre más endeudado, menos rico uno es. Así que, si tu riqueza, tu misión, para estar más tranquilo, debería ser que tu riqueza tenga estabilidad y ojalá vaya subiendo. Y lo distinto, al fin, el distinto patrimonio que vaya acumulando, la idea es que esta riqueza te genere una rentabilidad. Exacto. Ese es la... Idealmente que ojalá cubra tus costos fijos, luego tu nivel de vida más acomodado y si logra acumular mucho, felicitaciones por ti, vas a tener... Vas a tener la opción de o jubilarte muy joven. Una libertad financiera, quisiera. Sí, yo, a ver, encuentro que la palabra libertad financiera está un poco manoseada, yo prefiero hablar de flexibilidad financiera, que es como prometer que una persona deje de trabajar a los 30 y tenga una libertad financiera solo por ahorrar un poco, creo que... Es una locura. Es una locura, es poco probable. bonito este, como si lo quisiéramos simplificar, este concepto, uno trata de acumular, ¿cierto? Sí. Tenemos el bonito que uno, lo que decíamos, todos los meses ingreso, egreso, y podemos ahorrar, invertir, y queremos ir acumulando una masa crítica, ¿cierto? Exacto, la idea es como primero preocuparte de lo más simple, el fondo de emergencia, el fondo de emergencia debería ser la primera cosa que una persona piense cuando comienza recién a ahorrar, un fondo de emergencia es como el equivalente a 3 a 6 meses de costos o de gastos o de sueldos, y eso te permite tener la tranquilidad de que si te pasa algo, se te echa a perder algo en la casa, necesitas cambiar, no sé, el refrigerador o el auto se te echa a perder o perdiste la pega o lo que sea, tenías un colchón de respaldo, ese es el fondo de emergencia, en general, un fondo de emergencia se ahorra en instrumentos de inversión para que vaya teniendo rentabilidad y esos instrumentos son de bajito riesgo para que no se mueva mucho. Antes que nos saltemos a los usos prácticos de las finanzas festivales como el fondo de emergencia, sigamos un poco entendiendo este mundo del ABC de las inversiones y de las finanzas. teníamos los tipos de activos, dijimos bonos, dijimos acciones, ETF, ¿qué pasa con estos activos? ¿cuáles son las variables o el riesgo, retorno? Ya. Hablemos de eso. Lo más simple es el dinero, ¿cierto? Dejar el dinero, la plata, el billete, en el colchón y todo, pero más o menos ese ya es un activo, esa es una forma de ahorrar, pero que no te genera retorno. ¿Cuál es el problema del efectivo? El problema del efectivo es la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado de precios en la economía. Ya. Cuando tú notas que todas las cosas empiezan a subir, algunas cosas suben más rápido, a veces sube, por ejemplo, la de Encina sube más rápido, las cuentas de la luz están subiendo súper rápido, ya, pero generalmente cuando todo empieza a subir en promedio, eso se llama inflación y se ve reflejado en Chile en la UEFA. Todo el mundo más o menos conoce la UEFA, ¿no? Sí. La UEFA generalmente sube y eso sube proporcional a como sube la inflación. Si tu dinero está ahí en el colchón, tu dinero deja de perder valor. ¿Cachai? No sé si te acordáis del helado del centella. Sí. El centella valía 100 pesos hace como 15 años. ¿Y hoy día en cuánto está el centella? En 400 pesos. O sea, con esos 100 pesos del pasado, si tú lo hubieses dejado guardado en el colchón, hoy día podría comprar un cuarto de centella. ¿Cachai? Esa es la pérdida de valor por inflación. Entonces hoy día primer consejo para la gente, si tienen dinero en efectivo... En el banco o bajo el colchón, tienen que estar invertidos. ¿En? Para protegerse la inflación. Para protegerse la inflación. Y ahora viene la pregunta ¿en qué invierto? ¿En qué invierto? Y ahí viene la gama de instrumentos financieros. Lo más conservador, lo más... Lo que tiene menos riesgo son los depósitos a plazo y los fondos money market. Que son fondos de inversión o fondos mutuos que tienen un riesgo muy bajito porque invierten ya sea en depósitos a plazo o en deuda de muy corto plazo. Entonces una persona que no quiera correr muchos riesgos y quiera que su plata no se desvalorice por la inflación y que al menos esté rentando lo que están rentando los depósitos a plazo que al menos te pueden proteger un poco con la inflación. La inflación. Lo tenés que dejar ahí. No va a crecer mucho. No va a ser una cosa así que se vaya muy por arriba pero al menos te va a proteger un poquito de la inflación y tu plata tu inversión no se va a mover mucho. Omar, para avanzar sobre estos distintos activos como yo los voy a juzgar en base a dos o tres grandes cosas el riesgo y el retorno ¿cuál es la regla o principio fundamental de estos activos con respecto a su riesgo y retorno? ¿y qué es el riesgo y el retorno? El riesgo es digamos la palabra es bien clara el riesgo de que yo pierda valor en mi inversión y el retorno es el retorno potencial que yo creo que pueda tener el vehículo de inversión o el instrumento generalmente a mayor riesgo yo debería exigir un retorno potencial mayor si es que estoy haciendo bien mi inversión eso no quiere decir que todas las inversiones riesgosas son más rentables porque hay inversiones riesgosas que son muy tontas lo que yo estoy planteando acá es que a mayor riesgo yo tengo la capacidad de encontrar instrumentos buenos que si van a tener una capacidad de tener un valor esperado potencial más alto no todos algunos entonces como te conté los depósitos a plazo los fondos money markets que son estos fondos de muy bajo riesgo tienen poquito riesgo y por lo tanto tienen poquito potencial de retorno después vienen las cosas que tienen un poquito más de riesgo que son los bonos de empresa o los bonos del estado que tienen un poquito más de riesgo y que es básicamente deuda de empresa o deuda del estado tú le prestas plata a una empresa o al estado y ellos te van a pagar intereses exacto yo por ejemplo en Chile uno le puede prestar como inversionista al estado de Chile pagando comprando un bono del estado son los bonos de tesorería de la república o en una empresa no sé si hay una empresa favorita tuya sí varia alguna gringa pública gringa gringa me encanta Shopify nosotros enseñamos a vender online hacemos este sonido cada vez nos queda un pedido suena entonces Shopify me encanta y es una empresa a la que yo invertiría y he invertido en veces pasadas uno puede comprar deuda de esa empresa y esos serían los bonos de Shopify o uno puede comprar otro instrumento que viene que son las acciones que uno compra una parte de esa empresa y uno a cambio recibe beneficio económico de esa empresa y esas son las acciones que ya están en un nivel mayor de riesgo pero también con un mayor potencial de retorno perfecto entonces tenemos estos distintos activos financieros algunos que son menos riesgosos y menos rentables generalmente como bonos cierto y después tiene el otro lado cosas más riesgosas pero con más mayor retorno potencial cierto entonces como elegir y por qué cuál es el principio para saber como oye quiero elegir riesgoso o no quiero elegir riesgoso y cómo funciona esto de los plazos porque y los objetivos como hablemos de cómo saber yo en qué quiero invertir y para qué generalmente y aquí esto es una cuestión que incluso es regulatoria que tiene que te acordás cuando hablamos de la CMF esto también tiene que ver con que hay que cumplir mínimo lo correcto es conocer el perfil de riesgo de una persona antes de que pueda uno ofrecerle servicios o productos de inversión eso quiere decir cuánto riesgo podría tomar esa persona de acuerdo a su perfil porque hay personas que quieren tomar riesgo y hay otras personas que no quieren tomar riesgo que quieren tomar riesgo pero quizás no perdón estaba pensando como que quieren tomar riesgo y quizás quieren endeudarse y todo el cuento no pero eso es otro costal pero eso es una persona que toma mucho riesgo si se endeuda para invertir eso es mucho riesgo porque hay riesgo apalancado ya genial entonces tú tienes que conocer primero el perfil de riesgo de la persona claro que es como decir mire básicamente es muy simple es decir ¿usted le dolería mucho? si es que su inversión se mueve mucho o usted estaría dispuesto a ver bajadas y subidas de su inversión a cambio de que en el largo plazo quizás eso pueda rentar más eso es básicamente lo que se quiere descubrir y después de eso cuando uno conoce el perfil de riesgo uno le puede ofrecer algo acorde a eso y cuando tu plazo de inversión es más grande tú puedes tomar un poquito más de riesgo también si tú inviertes por ejemplo pensando en un ahorro de 6 meses por ejemplo te quería ir de vacaciones en marzo o en febrero 3 meses 6 meses no podés tomar mucho riesgo porque imagínate invertir en Shopify para tus vacaciones y necesito tener no sé un millón de pesos y baja la acción a la mitad a la mitad y te quedás con 500 mil y no te puedes ir de vacaciones no tiene ni un sentido ¿cierto? bueno entre menos plazos uno debería tomar mucho menos riesgo perfecto si uno está pensando en largo plazo ahí puedes tomar más riesgo y el mejor ejemplo es la jubilación ¿cuánto sería largo plazo? ¿qué tipo de objetivos son largo plazo? generalmente cuando uno habla de más de un año ya uno empieza a hablar de ah ya este es un plazo un poquito más considerable más largo arriba de tres años ya uno puede hablar de largo plazo y el ejemplo icónico de largo plazo es la jubilación porque una persona de 20 30 40 tiene 40 30 20 años de plazo para poder ahorrar invertir y jugar entonces regla simple corto plazo queremos cosas de bajo riesgo para tener la seguridad de que vamos a tener ese dinero en esa fecha y para largo plazo podemos usar el poder del crecimiento en inversiones para rentar y tomar más riesgo podemos tomar más riesgo y cuanto más o menos riesgo es lógico es de hecho es recomendado es como no es recomendado a largo plazo tomar nada de riesgo es como perderte la oportunidad de rentar exacto porque mira piénsalo de cierta forma es como si tú sabés que los instrumentos financieros crecen así como una curva exponencial en el largo plazo tú no querés quedarte abajo de esa curva si tú sabés que tenés la capacidad de ahorrar por muchos años entrego eso ¿por qué los rendimientos financieros y de estos activos pueden crecer exponencialmente en el largo plazo? ¿qué es el interés compuesto? el famoso interés compuesto es que acá es súper filosófico o sea un poquito filosófico matemático pero básicamente el ser humano no vive en un mundo acostumbrado a efectos exponenciales y voy a dar un ejemplo bien particular cuando niña hay tratado de doblar el papel no lo podés doblar más de 5 o 6 veces no y si tú lo doblaras 20 veces harías un doblez de papel como de una torre gigantesca que llega como a la luna no sé no me acuerdo ya o sea y cada vez que tú estás doblando ¿cachai? tenís el doble de pliegues ¿cierto? esa es una forma de ver el efecto exponencial en la práctica uno con unas poquitas veces ya llegáis a una cosa que parece mucho el otro ejemplo es de la flor de loto no sé si hay escuchado el ejemplo del estanque y las hojas de loto no las hojas de loto crecen y al principio son poquitas cuando tenés una hoja de loto en un estanque son unas poquitas pero en 30 días pueden llenar todo el estanque ya lo curioso es que el día 29 o sea un día antes estaba la mitad del estanque casi vacío la mitad estaba vacío y se demoró 29 días en llenarse y el día 30 se llenó todo y es porque la flor de loto tiene la capacidad de doblar su hoja el doble en cada día y el día 31 habrían dos piscinas enteras de loto claro si hubiese capacidad en el estanque entonces ese efecto exponencial el ser humano no lo tiene como no está internalizado en el circuito cerebral porque normalmente no lo vivís no lo vivís uno vive en el cerebro está como tiene su hardware digamos funcionando en lineal como en efectos lineales aquí hay un ejemplo que lo podríamos ahí lo vamos a poner en la pantalla y todo pero por ejemplo expliquemos esta curva y esto es lo que cuesta al final este es el desafío pues como llegar a la exponencialidad ¿cierto? claro acá acá es un ejemplo de que es un dólar es un dólar es un simple dólar que podría ser un dólar que le pasai a un recién nacido un hijo que recién nació le pasai un dólar y le pasai un instrumento financiero aquí estoy viendo el ejemplo que rinde el 10% ese dólar lo invertimos un año y al final del año 1 va a haber un dólar con 10 centavos ¿cierto? el final del año 2 va a ser un 10% sobre el dólar con 10 centavos y así aproximadamente entonces sin meterle más plata al asunto sino que esperando que cada año haya un 10% más del monto acumulado un 10% más del monto anterior un 10% más del monto anterior llegaría a un monto que se lleva a los 80 años vaya a tener 1800 dólares en un efecto que es exponencial que el que hablábamos recién que es como al principio parte como bien piolita así que molesto y de repente exponencialmente sube de hecho hay muchos inversionistas históricos que gran parte de sus ganancias lo han hecho porque son muy buenos invirtiendo como Warren Buffett pero también gran parte de la cantidad brutal de dinero que tienen es porque son viejos es porque son viejos entonces han aprovechado esa curva o sea han aprovechado dejar el dinero invirtiendo mucho tiempo acá en esta curva es notable que no sé un dólar en 40 años puede multiplicarse por un factor de 40 claro si es que efectivamente por 40 años creció al 10% ¿cierto? sí y ahora ese es como el concepto que queremos dejarle a la gente que cuando pensamos una jubilación estamos pensando en horizontes de tiempo de 20 30 años para no sé un millenial promedio o un joven de 20 30 años que se da cuenta que tiene que ahorrar y que puede ahorrar sí y internalicemos eso como la teoría detrás de esto es que al final como en la iteración no sé si la iteración pero mientras más veces se haya aplicado el interés que eso se va dando anual vaya aumentando como la probabilidad de que tu riqueza crezca exponencialmente en el largo plazo exactamente y eso tiene una lo que tú dijiste es como dejar que crezca eso quiere decir dejar que tu inversión ahí sin moverla no comértela no comértela pero tampoco asustarte cuando el mercado baja porque por ejemplo acá en el ejemplo sale 10% de rentabilidad ese es un porcentaje de rentabilidad más o menos alto no lo alcanzás con depósitos a plazo lo alcanzás invirtiendo en acciones en un índice de acciones en un fondo de acciones y las acciones suben y bajan entonces si tú querías tener un nivel de rentabilidad así tenés que invertir en algo que va a tener movimiento y lamentablemente un mercado financiero tiene bajadas cada 6 años en promedio bastante fuerte y la gente se asusta y que hace saca la plata igual el problema es que generalmente saca la plata en el momento de mayor susto que justo en el momento en que más bajó digamos la inversión y no se pierde el rebote se pierde la subida del mercado y se pierde el efecto exponencial del interés compuesto que es dejar tu dinero tranquilo crecer eso lo vamos a volver a retomar un poquito más adelante pero es súper importante que cuando hay crisis todos sacan la plata y eso al final te perdí eso no hay que hacerlo lo vamos a volver a revisar porque pero ahora quiero que hagamos un ejemplo aquí que es con el con el aquí ya podís tomar tu control esto es una calculadora de interés compuesto que tú muy bien conoces entonces hagamos el ejemplo de una persona típica si te está gustando este contenido te recuerdo que tenemos full desarrollado todas estas materias de e-commerce de publicidad digital de email marketing de google ads todo en nuestros cursos de haciendola.com lo puedes encontrar la verdad es calidad cinematográfica un material muy bueno que te van a llevar de cero a experto en venta online así que si andas buscando avanzar más en emprendimiento venta online e-commerce el lugar es los cursos de haciendola.com esto es una calculadora típica de gringa que la encontré en internet en internet netwallet exacto así que ya aquí mira no sé estos son dólares pero podemos pensar que son pesos entonces podemos decir oye que pasa si invierto 150 mil pesos al mes si el depósito inicial está ahí el depósito inicial imagínate que pusiste 50 o hagámoslo así como ya 150 mil todos los meses inicialmente te pusiste 150 mil después vas a poner 150 mil todos los meses contribución mensual son 5 años de crecimiento a ver que pasa si si tú dejás la plata en tu cuenta del banco o en el colchón creces así como una línea entonces tú alcanzaste a juntar en 5 años 9 millones 150 mil que está bueno pero pero te estáis perdiendo el efecto exponencial del interés compuesto que hablábamos a salud entonces qué pasaría si este interés fuera un poquito más 5% es la rentabilidad más o menos que va a empezar a tener qué sé yo los depósitos a plazo en los próximos años alrededor de eso no estoy diciendo que sea eso va a crecer un poco al menos puse de los 9 millones 150 mil que junté me estáis dando un millón 200 mil y un poco más extra un 10% extra exactamente casi un año completo de ahorro exacto y solo por dejarlo en un instrumento de bajo riesgo de 5% claro qué pasa si se va a ahorrar con algo de un poco más de riesgo que puede ser renta fija más larga o acciones globales un portafolio digamos de inversión ahora en 5 años uno ya no puede ya el premio que tiene por dejarlo invertido son 2 millones 700 sí harto más harto más que lo que había antes casi 3 veces más que el millón inicial claro y 5 2.5 y 5 años y bueno y si ya justo la inversión le fue bien y eran acciones globales y todo 16% al año te estoy dando un ejemplo 16% a propósito porque esto es más o menos lo que ha rentado una estrategia más arriesgada en Fintual en los primeros 6 años de día eso lo pueden revisar en un post si alguien se va con ustedes podría esperar más o menos eso en promedio no puedo asegurarte ha pasado eso en el pasado pero ha pasado en el pasado de hecho si buscan en google los fondos de Fintual cumplieron 6 años ahí sale la historia y van a ver que la estrategia era más arriesgada que tiene un montón de riesgo pero cumplió un retorno alrededor del 16% al año en sus primeros 16 años de día esto no es una recomendación de inversión es solo un ejemplo ahí va a tener una ganancia de 4.800.000 y un poquito más la curva se empieza a levantar y la curva se empieza a levantar esto es lineal y gracias a los intereses por un buen retorno en tu activo empiezas a ganar aquí casi un 50% más de lo que pusiste exactamente y ahora ese efecto y volvamos al ejemplo de algo que es conservador 5% es el efecto de una buena rentabilidad pero ahora veamos el efecto de ahora veamos el efecto del interés compuesto bajemos a un retorno de 5% que es el retorno que te digo es bajito que está más en línea con un depósito a plazo por ejemplo imaginemos ahora que son 30 años algo normal para jubilarse algo normal para alguien que tiene hoy 35 años y que se piensa jubilar a los 65 que es la jubilación en Chile para los hombres y para las mujeres la edad en que puede por ejemplo postular a la PGU y en 30 años ya las cosas cambian aunque yo haya invertido en algo de bajo riesgo que me renta 5% al año si yo hubiese dejado el dinero en una caja fuerte o en la cuenta de banco ya hubiese juntado 154 154 154 millones en eso pero si en vez de haberlo dejado en la cuenta sin invertir o lo hubiese metido en depósito a plazo o en fondos money market que son de bajo riesgo al menos hubiese o sea no al menos sino que bastante hubiese tenido 71 millones de intereses mi balance al final hubiesen sido 125 millones o sea por tu paciencia haberlo dejado hubiese más que duplicado tu jubilación exactamente y estoy hablando de un interés bajito que no hace sentido apuntar a esa rentabilidad a largo plazo exactamente hace sentido algo más del torno a 10% nominal que es algo más así ya entonces eso lo digo porque ese es un portafolio arriesgado bla 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 explota o sea tení de 54 pasaste a de 54 millones que claro pasaste a 342 o sea 287 millones acá hay varios disclaimers acá obviamente uno no puede asegurar rentabilidades de 10% las rentabilidades son variables nada nos garantiza en el futuro pero cuando uno invierte en activos de más riesgo uno puede potencialmente llegar a eso especialmente si los portafolios están más o menos bien diseñados aquí la gran lección vendría hay varias cosas pero alguien con que pueda tener una capacidad de ahorro de 150 mil que para la realidad hoy día de un profesional puede ser algo muy alcanzable ¿cierto? si para varias personas para un porcentaje de la población es posible y cuánto te cambia en vez de haber invertido al 5 versus al 10 pasar de 100 a 300 millones como cuánto varía tu jubilación si es que así eso más o menos mira así como regla regla de Dios porque hay varias reglas de de cómo se calcula la jubilación en Chile depende de cuántas cargas legales tengáis si estás casado o no cuántos años tenís cuando te jubilás porque si tú te jubilás más viejo vas a tener una mejor jubilación si te jubilás más joven de hecho hay un problema que las mujeres viven más que los hombres sí y eso hace que como 3 o 5 años más sí entonces como tienen mayor esperanza de vida como aunque se jubilen al mismo tiempo que un hombre necesitan más locas por esos días y su pensión es menor porque cuando le hacen el cálculo por su esperanza de vida tienen que digamos dividir por más años entonces bueno ya pero depende de muchos factores pero así como ya muy a regla de debo tú si querís tener una jubilación de un millón de pesos más o menos deberís tener unos 200 millones de pesos ahorro en tu cuenta de pensión obligatoria o la que sea entonces aquí así como una regla muy muy mala ¿cachai? si la persona no hubiese metido a invertir y lo hubiese dejado en el colchón o en la cuantanco esos 54 millones habrían sido algo así como una pensión de 200 mil pesos versus esos 342 millones que podría haber sido una pensión de un millón y medio así a grosso modo entonces ¿hay esperanza para alguien quizás que no ahorrando así suma gigantes de dinero puede jubilarse con uno con dos millones de pesos si es que a 150 mil ¿cierto? y si es que tiene una digamos si es consistente en el tiempo lo crítico es la consistencia lo crítico es la consistencia y y y tomar los riesgos adecuados como te digo si no invertí en algo que tenga un poquito de riesgo si invertí en algo de muy bajo riesgo estás tomando el riesgo de perderte ese efecto de la exponencialidad buenísimo oye momento entendimos entonces teóricamente ahora volvemos aquí entendimos teóricamente como esto de los activos ¿cierto? como que yo puedo invertir para generar rentabilidad están estos plazos corto plazo largo plazo corto plazo quiero no riesgo para tener el dinero seguro largo plazo quiero aprovechar el poder del interés compuesto para hacer crecer la cuestión a chorro exacto ¿cierto? exacto entonces ¿cómo linkeamos todo este mundo a lo que hacen ustedes hoy día? como ¿qué opciones tienen ustedes hoy día para que la gente porque yo digo oye pero yo quiero comprar no sé una acción de Apple como que no me levanto y voy al banco y le digo quiero comprar como que no sé si funciona tan así o puede que funcione así pero ¿cómo es así fácil si querís comprar acciones si querís las opciones que tengan ustedes ¿cómo lo hacen ustedes para que la gente pueda invertir? ya nosotros somos una administradora general de fondos regulada por los MF tenemos la opción de que las personas abran una cuenta 100% online o sea o te bajas la app o por el navegador web tú podías abrir tu cuenta sin firmar papeles físicos de hecho fuimos la primera administradora de fondos que con contrato digital 100% que es la historia de Chile de Chile y sin tener que ir a la oficina hablar con nadie sacarlo sacarlo entonces en menos de 10 minutos tú podías hacer una cuenta y empezar a invertir y ¿cómo lo haces? se te hace el perfilamiento de riesgo ¿te acordás que te dije que es necesario saber el perfil de riesgo de una persona? ya se hace con una una encuesta con unas preguntas después se te pregunta oye ¿necesitáis para el corto plazo para el largo plazo para jubilación o para un objetivo más como una casa ¿cachai? y de acuerdo a eso tú puedes ir teniendo distintos objetivos de inversión y esos objetivos de inversión tienen asociado un portafolio de inversión que es una combinación de nuestras estrategias de fondos mutuos que permiten invertir globalmente si querías invertir por ejemplo en acciones globales tenemos una opción o te permiten invertir en algo de muy bajo riesgo como un money market o si querías algo entremedio también está la opción aparte de eso tenemos una opción que se llama Fintual Acciones que te permite comprar acciones que están listadas en Estados Unidos Shopify Apple si es que te levantaste con Apple Amazon Nvidia todas las cuestiones populares que hay de Netflix que ahora nuestra filosofía de inversión es que sean irresponsables tengáis un portafolio diversificado eso quiere decir no pongáis todos los huevos en la misma canasta sino que no comprís una sola empresa sino que compras varias y eso lo hacemos a través de los objetivos asesorados de inversión si tú además querís comprarte una acción a tu Pintal tenemos también esa opción oye y entonces yo en Fintal lo bonito de Fintal y lo distinto que yo encuentro en Fintal es que si tú vas a un banco o a una de estas otras cosas de estos aseguradores que también te ofrecen inversiones como que te muestran sus fondos y como que es todo muy extraño los fondos mutuos pero el de ustedes es como hola este es mi objetivo o quiero poner un pie con una casa o quiero irme a vacaciones o quiero jubilarme ¿cierto? entonces como y en base al objetivo tú eliges los portafolios o las acciones de ustedes ¿cierto? sí entonces ¿de qué son? ustedes tienen ¿cuáles son sus fondos? y aquí tengo tengo una foto que es habla de la rentabilidad de ustedes ¿cierto? de sus productos esto es como esta es la rentabilidad de los productos y esta es la rentabilidad este es el gráfico más difícil que pudiste poner más desafiante porque la rentabilidad real es ajustada por inflación o sea esto ajustada por la gran inflación que ha tenido en Chile incluso tú la inversión está subiendo y tú puedes tener retorno sobre la inflación en este gráfico estas líneas que podemos ver la más azul a la menos azul la más azul es la estrategia más riesgosa que en nuestro caso se llama Risk Norris la que viene es Moderate Pit que es nuestra estrategia moderada después viene Clooney que permite rentar un poquito sobre la inflación básicamente preservación de capital este fondo Clooney que es el celeste pasa a peola pero ha ganado dos veces en su corte historial el premio al mejor fondo mixto del Morningstar que es una evaluadora externa internacional de la más importante los premios más importantes pasa a peola pero es un muy buen vehículo en torno a riesgo retorno o sea con un poquito de riesgo te permite tener conservación de capital y después el Money Market que es un fondo que renta en torno a las tasas de interés de corto plazo que tiene muy poquito riesgo de mercado o sea no se mueve es como más bien una línea acá la línea se mueve por culpa de que la inflación se está moviendo un montón y ese es pero si tú mostras la rentabilidad nominal la línea celeste que el Money Market o sea la rentabilidad nominal la línea gris que el Money Market se va a ver más bien como de 10 el fondo de menor riesgo que renta de acuerdo a las tasas de interés de corto plazo se ve como una línea recta una línea recta que sube un poquito ¿por qué te dije que es tan desafiante el gráfico anterior ajustado por inflación? porque la inflación en Chile el 2022 y el 2023 fue anormalmente alta sí fue brutal y creo que la gente lo sintió vamos a hablar de eso también entonces para cerrar un poco esta idea aprendimos la vez de las inversiones aprendimos de los activos riesgos retornos y ahora lo estamos viendo en la práctica si yo lo quiero hacer simple hay una opción como los fondos de ustedes que tienen estos nombres de actores ¿cierto? sí, sí de cariño entonces si vamos de arriba abajo del más riesgoso y más rentable está Risky Norris Risky Norris inspirado en Chuck Norris porque es como Chuck Norris Chuck Norris pega batalla es como riesgado por eso Chuck Norris y después tenemos a Brad Pitt sí Murray Pitt y eso es como más medio ¿o no? sí, entre medio tiene una combinación de acciones un poquito menos de la mitad y un poquito más de la mitad de renta fija bonos y después tenemos Cluny que es algo más conservador es más conservador tiene más del 85% en renta fija y trata de conservar el capital ajustado por la inflación entonces y Risky Norris está compuesto en su mayoría por acciones internacionales es un portafolio global que invierte en decenas de países alrededor del mundo en decenas de en miles de empresas alrededor del mundo entonces más de 2.000 empresas la gracia de esto Omar yo como persona común que digo ¿en qué voy a comprar? así como que un fondo mutuo un impuesto de plazo unos bonos unos bonos del tesoro de Chile Estados Unidos como que hay 50.000 opciones distintas para elegir el bono de esta empresa la acción de esta empresa entonces como que puede ser agobiante ¿cierto? puede ser agobiante y ahí es donde un poco Fintual destaca porque toda esa pega de elegir bien las acciones balancearlos bien en base a los riesgos a los plazos todo eso ustedes destacan porque lo hacen simple y asequible a la gente ¿cierto? exactamente hacemos hacemos simple dar una asesoría automatizada y entregar un portafolio que haga el trabajo y además la parte de los objetivos de fondo también te hace simple la parte tributaria porque los fondos envían automáticamente para tu declaración de renta al servicio de impuestos internos envían automáticamente la información así no tenéis que estar llenando la información tributaria tenéis beneficios tributarios también los fondos tienen beneficios tributarios como la APB que te permite tener un bono o rebajar impuestos y tiene otros beneficios entonces para terminar la parte de objetivos aparte de objetivos asesorados y de portafolios como los que vimos tienen estos beneficios tributarios si tú igual querías hacerlo por tu cuenta tenemos la opción de que tú podías elegir acciones y irías a tu pinta y la gran gracia de ese es que no tiene comisiones de corretaje en Estados Unidos o sea no cobran comisiones por compro y vento porque estoy entendiendo tenemos como tres grandes cosas una es como inversiones simples para que la gente pueda confiar en ustedes que tienen un equipo increíble de inversiones y en estos fondos simples de alto del más riesgoso al menos riesgoso más rentable al menos rentable y eso es fácil y es muy transparente porque también ustedes si lo comparo con otras cosas es como simple cobran un 1,19% de comisión y 0,49% en APB en APB entonces esa es una opción como me encargo y dejo invierto en los fondos de Fintol y ustedes me dicen oye mete en base a tu objetivo mete un poquito aquí un poquito acá hay cuatro opciones y todo automatizado y se envía la información al servicio de un punto de intervención por otro lado está el producto de APB que es para ahorrar en tu jubilación y que tiene infinitos o sea no infinitos pero que tiene muchos beneficios tributarios y es una forma muy eficiente de invertir porque los beneficios tributarios al final te hacen que tengas mayor rentabilidad exacto básicamente en el régimen A de la APB el Estado te regala un 15% de lo que tú ahorras en el año te lo pone como un extra eso es harto es bastante te puede regalar hasta cuánto más o menos hasta como 200 mil al año un buen bono que te regalan y en el régimen B tú puedes rebajar impuestos y puedes bajar para los patrimonios altos para la gente que tiene digamos sueldo alto la APB lo usan alto porque pueden rebajar de su base imponible y pueden tener una devolución de impuestos de hasta 8 millones 900 mil eso lo vamos ya que es un tema que igual requiere investigar como cabeciárselo en Finter lo tienen en un link que lo vamos a dejar en los comentarios del video donde tú puedes calcular la APB y saber si es el fondo A el régimen A el régimen B entonces tenemos los fondos de ustedes tenemos la APB y por último está comprar acciones ETF y activos pero sin comisión si exactamente eso es como si si es un producto bastante avanzado porque diría que otras opciones hay como para alguien en Chile como llegáis y compráis no hay opciones hay opciones hay corredoras hay otras cosas pero yo creo que la gran gracia de nosotros es que la el 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 de pesos chilenos a dólar es bajito nosotros cobramos tres pesos lo que cobra el proveedor el proveedor cobra uno son cuatro pesos en total por convertir eso es súper bajo comparado no sé si pagaba la tarjeta de crédito por ejemplo 25 pesos son cuatro pesos de diferencia tres pesos quedan para efectos es muy poco y después cuando una vez tener los dólares convertidos tú tenés una cuenta de inversión regulada en estados unidos y abierta a tu nombre en estados unidos y la compra y venta de activos sin costo sin corredaje en los instrumentos que ofrecemos si te está encantando este contenido tenemos incluso contenido totalmente gratis puedes meterte a haciéndola.com tenemos guías de los mejores mails de ING de Greenglass una compilación de más de 200 anuncios donde hay anuncios de los invitados de este mismo podcast los analizamos entramos a entender sus ganchos te enseñamos a hacer publicidad a escribir en copywriting y ahí vas a poder ver la cantidad de recursos para lanzar tu sitio para usar inteligencia artificial para mejorar tus anuncios para vender más en e-commerce tenemos recursos gratis que están buenísimos son PDFs son cursos son guías que te van a ayudar a vender más y a seguir adelante en tu camino de emprendimiento y de comercio y que no te los pierdas estar en haciéndolo.com en la parte de recursos hoy cerrando Fintual yo solo quería decir que de repente yo he visto que mucha gente como que como que siempre tienen mucha confianza como en instituciones que han visto así toda la vida ¿cierto? que han visto el edificio con el logo pero quería este gráfico a mi me impresiona y me encanta como los muchachos de Fintual en poco tiempo han logrado oposiciones cuéntame más de este gráfico ya este gráfico es bien potente a ver estas son las administradoras de fondos mutuos que existen en Chile pero no son todas las administradoras son las 15 más grandes ya y tú puedes ver que Fintual es la segunda más chica digamos se metió en el ranking de las top 15 nos metimos en el ranking de las top 15 así que es bien bonito el gráfico porque este es el trabajo de básicamente 7 años de poder meterse como en las ligas grandes hay aquí por ejemplo hay administradoras que son bancarias y otras que no son no bancarias las más grandes naturalmente es la administradora Banchile Santander y BCI esas son las más grandes esas son algún día queremos alcanzarlo que es la administradora tan grande como Banchile BCI o Santander queremos ojalá algún día ser tan grande como ellos ojalá más grande que ellos pero ya aparecieron en el mapa ya aparecimos en el mapa igual nos faltaron las líneas digamos son grandes pero estamos administrando estamos administrando como o sea mil millones de dólares que nos posicionan en el mapa al menos es como que un millón de personas te hubieran puesto mil dólares o en promedio los 140 mil clientes que tienen que hayan puesto 7 mil y tantos dólares de hecho es el ticket promedio que tenemos un cliente promedio de Fintol tiene unos 7 mil y tantos dólares entonces ahí de los amiguitos de Fintol si uno va y pregunta el promedio va a tener 7 mil y tantos dólares invertidos si ¿qué si los deja por los 30 años para jubilarse? para jubilarse muy bien oye como para ir cerrando yo hablaría por siempre pero tenemos 10.54 o sea tengo flexibilidad ya bacán el macro porque vimos estamos haciendo un gran camino de finanzas personales partimos con el ABC de las finanzas personales riesgo de retorno activo vimos ahora cómo llevar esto a la realidad de manera práctica simple transparente con Fintol bajas comisiones muy bonita el app todo tecnológico y que es hay todo un mundo de cosas macro que afectan a las finanzas personales ¿cierto? que yo quiero traer luz y conciencia a la gente luz no de luz espiritual sino que sino tirar más foco en estos en estos factores que afectan las finanzas personales entonces cuéntanos Omar ¿cuáles son estas macro cosas que afectan la economía y tus finanzas personales? como cuando la gente escucha las noticias de cosas ¿cómo saber qué es lo que está pasando y interpretar? sí yo creo que el primer factor el que más afecta es la inflación y ahí la noticia mensual el IPC el IPC que sale cuando dicen el IPC subió el IPC bajó generalmente una inflación normal debería estar en Chile en torno al 3% todavía estamos en una inflación anormal se está normalizando todavía está un poquito alta la inflación pero esa es la principal variable macroeconómica porque nos afecta en el día a día y también define las políticas monetarias ¿qué son las políticas monetarias? son las del Banco Central que regula digamos el precio del dinero que son las tasas de interés ¿y cuál tasa de interés regula? la TPM que es la tasa de política monetaria que influye en por ejemplo las tasas de interés de los depósitos o de los cuentas de oro esa sería entonces la segunda variable importante ¿cuáles son las tasas de interés? entonces simplificando esto cuando hay inflación como que generalmente le va a ir relativamente mal a nuestros activos ¿o no? claro nos cuesta más comprar los activos valen menos porque el valor del dinero va valiendo menos y ahí el Banco Central hace un esfuerzo para detener la inflación y ese esfuerzo es subir la tasa de interés ya esa es la misión del Banco Central controlar la inflación exactamente es su misión para que haya estabilidad en la economía y la gente el alcance y que los precios sean tal de hecho subjetivo en Chile el objetivo del Banco Central es que la inflación esté en torno al 3% entonces eso es normal de esperar y después dijiste la TPM el Banco Central tiene una su gran herramienta para controlar la inflación es la TPM claro la tasa de política monetaria que es la forma en que el Banco Central les dice al resto de las instituciones financieras en particular a los bancos les dice señores bancos ustedes las tasas de préstamo entre ustedes y que también le afectan a sus clientes tienen que estar en el corto plazo cuando el crédito es cortito en torno a lo que yo diga esa es la tasa de política monetaria y normalmente eso cuánto es o sea normalmente debiese estar la TPM en 4,5% y eso es que el Banco de Chile o sea el Banco Central de Chile dice oye le vamos a poner este precio al dinero y eso está reflejado no quiero irme en todo el sistema macroeconómico pero eso es como Chile va a decir si es que emite un bono va a pagar 4,5% de interés o no o sea está influido pero la otra variable es que los bonos no son de corto plazo los bonos que emite la tesorería de la república son bonos a 10 años entonces ahí lo que influye no solo la tasa de corto plazo sino que la tasa del largo plazo del resto de los bonos del mundo de cuánto creo que Chile va a andar viene del largo plazo porque si yo creo que el país va a andar mal los bonos la tasa de los bonos sube se dispara por ejemplo entonces depende de otras cosas pero sí depende también de eso pero así como en palabras simples si la tasa quien fija el Banco porque eso es como la noticia más de las noticias más esperadas económicas es como el IPC la inflación y por otro lado la actividad económica y por otro lado es como ok el Banco Central en cuanto va a poner la tasa entonces cuando está alta qué significa y cuando está baja qué significa cuando dice no las tasas están en 10 14% que estuvieron sobre cuando las tasas están altas significa el Banco Central dice oye mercado financiero las tasas tienen que estar altas y eso influye en los créditos los créditos de consumo son cada vez más caros si la tasa es alta y eso quiere en el fondo le están diciendo a las personas no tomen crédito el dinero está caro el dinero está caro no tomen crédito eso influye cuando la tasa baja le están diciendo ahora el dinero no está tan caro así que tomen crédito para poder hacer su vida sus proyectos financiar empresas etc y eso influye en todo de hecho una tasa otra tasa importante son las tasas de los créditos hipotecarios a 30 años otra tasa relevante para qué para la industria de la construcción ahora las tasas hipotecaras para la gente en general para la gente o sea para la gente en general si en deudan caro o si en deudan barato por sus casas exactamente y ahora las tasas hipotecaras están altas alto es están en UF más 6% eso quiere mucho más caro y normalmente UF más 3% está ganando o sea que saltamos de un 3 a un 6 o sea que estoy pagando el doble de interés lo podría ir pero así y el doble de interés en el largo plazo termina siendo harta más plata como lo vimos por el interés compuesto exactamente de hecho el doble de interés para un crédito hipotecario a 30 años influye en que el crédito termina pagando en tu cuota como 50% o sea si tu si tu si tu cuota hipotecaria por comprar un departamento era 500 mil ahora si te cambiaron las condiciones pagáis 750 mil si te subes la tasa del crédito por el mismo departamento por el mismo valor entonces influye mucho porque la gente deja de tomar crédito hipotecario oye y esto es solo para la gente que está en esa situación porque me imagino que igual son altos que tomaron hipotecarios a 6% 5% se espera que en un par de años ojalá o no se espera pero si es que llega a ser que bajen al 2-3% tu puedes renegociar y volver a bajar tu cuota y eso mucha gente no lo sabe yo creo que mucha gente no lo sabe pero a ver las tasas tan altas siguen altas y lo mismo quizás también con deudas que tenga una pyme ¿cierto? pediste un leasing ¿cierto? pediste que puedes refinanciar cuando baja la TPM exactamente de hecho hay varias leyes de portabilidad financiera que permiten negociar en otro banco o en otra institución mejores condiciones de tasa de interés y tú puedes portar y terminar tu crédito en este y cambiarte a otro lado con condiciones más baratas entonces si en qué sé yo dos o tres años más las tasas de los hipotecarios vuelven a estar en UF más 3 ojalá UF más 2 que en algún momento yo incluso UF más 2% incluso un poquito más abajo ojalá pase no lo puedo predecir digamos no le hago a la a la bolita mágica a la bolita mágica no hago magia pero si en dos o en tres años bajan a ese nivel una persona que pidió un crédito hipotecario con una tasa alta puede acercarse a su mismo banco o a otra institución y decir renegociemos la tasa o permíteme portarme a unas mejores condiciones y deberían sí o sí darle la mejor si me quedan si yo te pregunto es como ideal no no es que si yo te pregunto me estás pagando un crédito hipotecario de 750 mil mensuales y te digo oye solo por refinanciarlo 350 mil mensuales lo haría que odio pero es legal es totalmente y es asequilibrio o sea hay toda una institucionalidad en torno a poder hacer eso así que se puede hacer se debe hacer me gusta que estemos linkeando como la finanza personal en la inversión en la deuda con estas cuestiones macro entonces para simplificar teníamos la inflación el crecimiento de los precios y teníamos la tasa de interés cierto que se fija la TPM cuando está alta como que la señalización es como oye hay que no hay que endeudarse porque es muy caro endeudarse y hay que ahorrar e invertir y como se relaciona esto con los ciclos económicos porque el humano vive como digamos que últimamente por lo menos yo lo he sentido que estamos como en dos modos como que todo crece o como que muchas procesiones como linkeamos como esto de la inflación y las tasas de interés con oye esta es la economía bacán o la economía esta en el piso cuando hay mucha inflación porque se sobrecalentó la economía por el motivo que sea el banco central sube las tasas el dinero para bajar la inflación para bajar la inflación pero eso lo hace igual destruyendo de cierta forma actividad económica y eso afecta al mercado laboral afecta a la producción entonces cuando sube las tasas ¿por qué lo hace? sorri que te interrumpa pero muchas veces la gente como que dice como las tasas están en el cielo pero es necesario que estén en el cielo es necesario porque el beneficio de bajar la inflación yo entiendo que a veces cuesta decir oye pero ¿por qué se destruye el empleo o producción? solo por bajar la inflación bueno la inflación carcome riqueza y carcome y carcome de forma general entonces si tú dejas por mucho tiempo que la inflación se descontrole el daño va a ser mayor que el otro yo esto es como una decisión de qué es lo menos malo porque lamentablemente no hay una solución que no afecte a nadie yo también estoy de acuerdo que subir las tasas ojalá que no la suban tanto ojalá que bajen de hecho pero es necesario porque la inflación carcome más la riqueza especialmente a los pobres especialmente a los pobres y especialmente a largo plazo que tener una intervención puntual por alguno de ellos y para explicar en el contexto de cuando tenemos PIM y todo el cuento y emprendemos empresas ¿cierto? cuando pasa esto que la economía le empieza a ir bien ¿cierto? hay un boom la gente compra más gastan más de repente los sueldos hay más aumentos más talentos y como que a las empresas les va bien y si es que la tasa de interés está baja como que está endeudado barato la cuota no es tan cara y después pasa esto que pasó en el 2022 23, 24 que ya no hay tantos créditos y que son más caros como que bueno empiezan a echar a toda la gente el crédito bucatecario te sube el sueldo no te alcanza para pagar el arriendo ni la comida está todo carísimo entonces esos ciclos son muy normales en la economía lamentablemente sí y ahí lo que lo que hay que hacer o sea como que el santo ideal de la cuestión no es que no existan esos ciclos sino que tener los amortiguadores necesarios para que no sean tan malos pero esas son políticas públicas tienen que ver con el Estado con el Banco Central ya está fuera de las manos de unos simples mortales como nosotros y entonces acabamos de entender en grandes rasgos vimos como los elementos más críticos que afectan como la economía las tasas de interés como que comentamos de eso ¿cierto? sí pero aparte igual hay que dejar como incrustado en la gente yo creo el principio de la incertidumbre y todas estas cosas que no podemos predecir que cambian el mundo por completo como por ejemplo o sea las crisis económicas o un COVID o un COVID que fue que causó una crisis por unos meses o sea uno debería como te dije hace unos minutos uno debería esperar que cada 6 años pase una mala noticia inesperada pero esa naturaleza de la economía que haya una recesión ¿cierto? y también que haya mala suerte la mala suerte es parte del juego ¿no? y hay que lograr convivir con eso ¿y qué grandes cosas podrían pasar? porque no lo podemos predecir pero ¿qué riesgo gigante? es como que solo para dejarlo así como por si lleguen a pasar no se sorprendan tanto ¿cachai? como un COVID por ejemplo o una gran sequía o una gran inundación no sé si te está gustando este contenido no olvides darle click a la campanita suscribirte darle like y comentarnos esa es nuestra paga eso nos va a ayudar a seguir haciendo contenido interesante de valor y trayendo gente bacana así que sigue disfrutando el capítulo y espero que nos de este like hay riesgo esperado que haya por ejemplo otra pandemia que los efectos del cambio climático que uno no sabe si el cambio climático cuánto va a afectar a las zonas costeras a la sequía a la lluvia extrema y eso incluso ha hecho que compañías de seguro en todo el mundo tengan que internalizar dentro del costo de las primas de las pólizas los riesgos climáticos y también las empresas deberían internalizarlo cada vez más pero esos son riesgos estimados lamentablemente también hay riesgos que uno no puede abreviar ni siquiera lo puede poner en la lista uno de esos por ejemplo fue el COVID fue totalmente inesperado otro son crisis financieras que aparecen de la nada el 2008 la gran crisis financiera de Estados Unidos es una crisis que fue bastante inesperada nadie nadie digamos podría haber predicho todas las enredos que pasaron para que justo el 2017 2018 pasara lo que pasó 2007 2008 si la crisis subprime fue el 2018 pero el desenredo 2008 pero el desenredo empezó el 2007 y por último en esta porque estábamos hablando de estos ciclos explota la comida baja la comida los peores errores que hace alguien cuando la comida está en la raja si están las acciones en el cielo que hay que evitar cuando yo creo que cuando está todo muy bien hay que evitar la euforia volverse loco tomando decisiones emocionales como invertir todo en una misma empresa por ejemplo en una misma acción porque está yendo bien porque está yendo bien eso es euforia y al mismo tiempo por el otro lado cuando el mercado baja de valor asustarse y vender porque vender justo cuando bajó el mercado no es una buena recomendación entonces tu recomendación es mantenerse zen y apegarse a la estrategia original de inversión a largo plazo a largo plazo tener consistencia hacer digamos no tomar decisiones financieras emocionales porque te asustaste o porque estás eufórico porque va a pasar va a pasar y lo más normal es que si no estudiaste finanzas y economía va a haber una un boom como en el 2021 cierto que se bajaron las tasas y las que los que se hacen va a haber un boom y va a decir ah voy a invertir todo y vaya a comprar también cuando está caro cuando va todo al alza y después y después en la posterior caída vaya a vender cuando está todo barato en el peor punto y de hecho en el 2022 el mercado global bajó harto y la gente vendió justo en el 2022 cuando estaba barato todo yo vendí en ese momento triste porque después subió mucho entonces claro son decisiones malas de hecho hemos visto historia de los clientes de Fintual los que tienen muy buenas rentabilidades son personas que tenían un plan mensual de invertir 50 mil por ejemplo pesos al mes con una transferencia transferencia automática del banco y que no no lo dejaron de hacer el 2022 pese a que estaba en la cagada exacto entonces todos los meses ponía 50 mil pesos y compraba barato todos los meses y después subió todo volvió un poquito a la normalidad y recuperaron y tiene un muy buen retorno final perfecto oye ya para llevar esto a la práctica tomando acción inmediata alguien muy simple como alguien que va a empezar en este mundo que es lo primero que tiene que apuntar empezar lo antes posible empezar con instituciones reguladas ojalá empezar con lo que sea en varios lugares como en Fintual se pueden empezar con con lo que tengáis mil pesos o sea no necesitas hay una fortuna para empezar y empezar a tener un plan un fondo de emergencia un porcentaje de tu sueldo ahorrar ¿el fondo de emergencia debería ser cuánto? entre 3 y 6 veces tu sueldo más o menos ¿y cuánto debería ser el porcentaje que debería apuntar ahorrar a un sueldo de un profesional promedio? entre el 10 y el 20% depende de las condiciones de cada persona pero hay personas que con muy bajos ingresos que no pueden ahorrar y eso está bien la misión financiera de esas personas es pagar lo antes posible los créditos caros pero las personas que ya tienen ingresos un poquito más altos que son profesionales los que pueden ahorrar 10-20% 10-20% es el rango mensual más o menos que deberían ahorrar y de estos de estos tipos higiénicos que decís tú que lo más difícil es la constancia que en la práctica es como lo que rompe esa barrera de esa constancia lo que rompe la barrera de la constancia son la emocionalidad o sea asustarse pero lo más simple que puede hacer algo y lo más efectivo para que yo me ponga en modo ahorro porque es que es apretar un switch es como de ahora en adelante lo que hemos visto en la práctica son programar transferencias automáticas por ejemplo lo que hemos visto es que los clientes programan un monto mensual en la agenda de transferencias te dicen ya un monto programado y me olvido y me saca la plata y la transfieren a la inversión a FinTech bueno ya vimos como se puede proyectar alguien en el futuro con estas calculadoras como ir viendo que debe ser el interés compuesto como creer en el proceso de que el mismo tiempo va a ir como logrando esa multiplicación exponencial ¿cierto? y cuesta creer al principio ¿no? como sobre todo cuando estás ahorrando un poquito sí porque el efecto claro es un efecto acumulativo vamos con principios finales como si hubiera si tuviera ahí un Fight Club con tus normas de las inversiones este es el club de las inversiones tomar regla número uno tener un plan tener un plan de inversión un plan personal un porcentaje que tú puedes ahorrar como decir como lo que hablamos ¿qué porcentaje de mi sueldo puedo ahorrar? eso yo creo que es lo primero en ese plan ya la segunda regla sería tener objetivos claros ya ¿cuánto quiero para qué quiero ahorrar? o sea ¿para jubilación? ¿o para viajar por el mundo? ¿o para comprarte una casa? el tercero es es tener inversiones que tú que tú que tú evaluís que están bien hechas o sea buenos vehículos de inversión eso buenos instrumentos de inversión y así como si hubiera que elegir un instrumento de inversión para el aeroplaso reentrar todo ¿cuál sería el instrumento de inversión? que depende mucho de cada persona los top los top son de largo plazo son fondos globales de acción o sea ya sea un fondo o un ETF ya sea fondo o ETF esos son los top de elección para las personas que quieren ahorrar a largo plazo pero hay miles de otras alternativas hay gente que no quiere tomar tanto riesgo hay gente que quiere mantener su capital protegerse de la inflación entonces y eso no es la elección que yo tomaría pero es lo que quieren otras personas pero lo que hemos visto que está bien digamos popular es simplemente un ETF o un fondo global de acciones y no hablamos de ese principio ya que lo mencionaste eso sería eso sería las tres tener un plan claro cuánto voy a empezar a ahorrar tener tu objetivo ¿cierto? número tres elegir un buen vehículo de inversión el número cuatro es aprovechar los beneficios tributarios yo creo que la gente no mete eso a la ecuación a veces porque el retorno final a tu bolsillo también depende de los impuestos Omar mencionar lo que no lo mencioné pero teníamos la foto precisa para esto que era esta el impacto cuando tú estás hablando de optimización tributaria ¿cierto? es al final que quede más para el bolsillo y que en un porcentaje no se vayan impuestos que no es necesario pagar porque es un beneficio tributario ¿cierto? pero también están las comisiones que te forran entonces vamos a dejar por último también ese podría ser el número cinco el número cinco es no meter la pata ni con comisiones caras ¿y qué más? comisiones meterte en cosas que no cachas que son o sea meter la pata no entender no entender lo que estás haciendo no entender lo que estás haciendo estar en una cosa rara ¿cachai? bueno acá ya este gráfico es 100.000 dólares invertidos asumiendo un 8% a 30 años ¿cómo crece con un fee anual de un 1% de 2% de 3% es bastante gráfico que un efecto del 3% anual te deja tu inversión tan solo en 432.000 versus un fee de un 1% anual te deja tu inversión en 761.000 o sea hay una diferencia aquí de 330.000 dólares en 30 años solo porque dejaste tu plata invertida en un vehículo o un fondo por ejemplo que te cobra 3% que este es más o menos promedio eso es crítico eso quería dejar como idea aquí que estamos diciendo que si tú en Chile vas a una institución financiera normal te van a crear así infinitos papeles y te van a decir todo así rentamos infinito pero al final de abajo todos esos papeles rentan no rentas el promedio como que la gente no le gana al mercado ¿cierto? eso es todo sí exacto y aparte nunca es claro cuánto te están cobrando de comisiones no es tan claro a mí nunca me queda claro no es tan fácil no es tan fácil para el común de las personas cachar cuánto te cobran y cuando cachai el total de comisiones que te cobran es en torno al 3% es en torno al 2 al 3% o más o sea nosotros hemos visto cobros de 4 5 y hasta 6% y eso es un robo más normal a tu criterio mira no lo sé porque honestamente quizás hay un fondo que te ofrece café cuando vas a la oficina y sentarte en un sillón con aire acondicionado y por eso te cobran más no lo sé o sea cada persona pero al menos saber que te están cobrando y cuánto yo creo que eso es lo razonable hay gente que quizás quiere pagar pero no es lo razonable en el largo plazo aquí el impacto de reglas simples para la gente en su casa van a ir el día de mañana a invertir o están ya invirtiendo y fijarse muy bien cuál es el porcentaje que te están cobrando de comisiones porque una diferencia tan pequeña del 1 al 3 Funtal por ejemplo está cercano al es el 1,19 nosotros cobramos 1% hacia abajo y el 1,19 claro y el 1,19 y el APB es 0,49% ese es uno de los APB más competitivos del mercado y además es un producto estrella en varios clientes nuestro entonces saben que de Funtal van a tener desde 1 para abajo cierto entonces cuando vaya cualquier otra cosa ya tener un 2 o un 3 tu jubilación final o tu ahorro o tu riqueza final puede disminuirse casi a la mitad por estar pagando 2,3% más y esa es la regla número 5 de tomar la red en su club de las inversiones no meter la pata no meter la pata y cuidado con las comisiones cuidado con lo que te están ofreciendo ¿alguna regla que...? no, yo creo que eso está bien no hay mucho más que hacer oye a todo esto nosotros tenemos una cosa que se llama Conan ¿Conan? es una quizás te dejo el link después sí, Conan pero Conan permite analizar cartolas automáticamente así que si una persona tiene inversión de otro lado y quiere ver la cartola y cuánto le cobran te va a decir cuánto te cobran cuánto rentó cuánto rentó cuánto te cobran en qué estáis invirtiendo como Conan ¿tú qué chas? ¿el detective? Conan sí, así se por eso se llama Conan es un detective es un detective entonces de ahí voy a pasar el link Bobby Jackson así se llamaba el original no, no te tomaba una pastilla y quedaba niño sí pero estamos hablando de ese que te lo animé el detective Conan ya lo viste ¿no? bueno te voy a pasar el link pero yo no me acuerdo el link exacto para alguien que quiera meterse full alguna literatura simple digerir literatura simple digerir buena pregunta hay tanto cuando el libro a ver hay un hay un libro que se llama en inglés se llama psychology of money ya sí que es relativamente nuevo pero que en español lo tradujeron muy mal lo tradujeron como piensan los ricos creo ya psychology of money sí es bien bueno como una introducción creo que es un libro moderno es un libro porque hay varios libros clásicos y todo pero este es un libro moderno que rescata bien lo que hay que hacer con la misma yo creo que para partir eso podría ser un buen libro y principal suma para la raya largo plazo y no lo mencionamos pero fondos indexados no fondos indexados bueno eso tiene que ver con la filosofía de inversión pero uno sí nosotros usamos mucho la filosofía pasiva que quiere decir seguir al mercado invertir en fondos ETF indexados eso tiene la ventaja de que en el largo plazo tratar de seguir al mercado y no tratar de estar ganándoles y comprando vendiendo sino que solamente seguir a un índice financiero hace que como el 80% o más por ciento de las veces esa estrategia que parece simple funcione mejor que las estrategias que son activas que son tratar de comprar vender la acción que está de moda no sé entonces incluso con esa estadística incluyendo inversionistas profesionales o sea tipos que full time todos los días están con un equipo con pantalos eligiendo que invertir esa estrategia le ganan un 80% de los casos y a medida que el horizonte de inversión aumenta ese porcentaje va aumentando o sea generalmente les gana casi todo en el largo plazo o son muy pocos los que logran ganarle como al mercado claro exactamente entonces nuestra estrategia y nuestra filosofía es construir un portafolio estratégico con bloques que son índice o vehículos que siguen índice alguna última palabra con eso cerramos no nada que a ver pasas tu cámara si querías decir que ahorren que prueban invertir que tengan un poquito de orden en las finanzas personales y si tienen ganas de conocer fintol fintol.cl o bajan la app que además tiene muy buenas estrellas en App Store y en Google así que eso saludos a todos chau ¡BEN! Hemos llegado al final del capítulo espero que te haya encantado si es que es así ¡BAM! destruye ese botón de suscripción mandaselo a algún amigo que le sirva y por favor déjanos tus comentarios ¿qué te pareció? no olvides suscribirte darle like porque esa es nuestra paga para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de contenido me llamo Oscar Muñoz y a nombre de todo haciéndola te damos un gran abrazo y te deseamos lo mejor en tu camino e-commerce y todas esas cosas nos vemos en el próximo capítulo